Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer análisis del día de hoy. Pues Bitcoin en general, bien, llegamos a 32,900, casi 33,000. Bien, de 29,000 en que estábamos a 32,900. Vamos a ver. Aproximadamente un 12%. Pues ha habido buenas noticias desde lo que anunció Elon Musk, que probablemente Tesla va a aceptar nuevamente pagos con Bitcoin, perdón. Pero volvemos a lo mismo. Esos pagos no es como si van a crear mucho volumen, no va a haber un cambio impresionante. Gente comprando Bitcoin porque van a comprar Tesla. Puedes ir a comprar Tesla sin Bitcoin. Que yo creo que la mayoría de la gente lo compra el carro, lo compran a crédito, lo compran de diferentes maneras, en planes, no con tu Bitcoin. Así que hasta cierto punto es especulativo. También uno de los bancos más grandes de Norteamérica está ofreciendo Bitcoin. Entonces, pues hubo buenas noticias y eso causó esta subida. Ahora vean, ni siquiera, le faltó poco, pero ni siquiera tocó el canal y ya está empezando a bajar. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, pero le falta mucho a Bitcoin. Tendría primero que llegar al POC y pasarlo, luego llegar al M. Bueno, primero tiene que romper este canal de tendencia bajista en el que está, que es muy, muy fuerte. Eso es lo primero. Más, esto es simplemente, pues no es una resistencia muy fuerte. Luego romper el POC, romper los EMA o IMA, y empezar a romper todas estas, realmente estas sí son resistencias. Esta de aquí, que es fuerte, esta de aquí, que es muy fuerte, rompiendo esta, rompiendo esta vamos por buen camino. Rompiendo esta quiere decir que rompió el POC, los ambos EMA y vamos fuerte. Es 40 mil, tendríamos que empezar a averiguarlo hasta 47 mil. Recuerden, se compra caro, ok, se compra caro para vender más caro, ok. Yo planeo reentrar cuando andemos por aquí por 46, 47, no antes, ni siquiera en 45. ¿Por qué en 45? En 45 para mí todavía ya quiere decir que estamos muy bajistas. Yo planeaba vender en 49, pero en 49 hizo esto. Miren, recuerdan, llegó aquí, subió. Yo pensaba vender aquí, pero también parecía que iba a dar el rebote y subía. Este, para mí 45 fue donde vendí, vendí, vendí muy abajo, vendí más abajo de lo que yo planeaba vender. Yo planeaba vender en 49. Aquí vi esta resistencia. Entonces, para mí en 47, más o menos por aquí, sí, más o menos por aquí es lo ideal de ya. Ok, vamos de subida confirmada, ok. Ok, vamos a ver cómo va el libro. Ok, aquí estoy actualizando también el order flow. Pues bajando, anda esta tendencia bajista fuerte, eh. No hay muchísimo volumen, como por lo general vemos. Ya pasó la hora pico, la hora fuerte. Vean lo que hay aquí abajo. Va a ser difícil que baje aquí de 32,000, eh. Al menos con limitadas. Porque cualquier orden de mercado que entre va a hacer que suba rápido. No hay una pared aquí, pero vean. Oh, wow. Si ven la volatilidad, wow. No había y de repente empezó a ver bastante. Ya está rebotando, pero llegó hasta 32,000. 47, ya estamos en 80. Ok, va rebotando. Pero sigue con este movimiento. Este es un movimiento normal aquí. Si alguien está haciendo micro scalping, aquí es ideal. Era ideal para entrar. Todavía aquí es bueno para entrar. Porque ven esta tendencia. Sería entrar aquí en estos momentos. Poner el stop por aquí y pues vender aquí abajo. Ok, vamos a ver cómo el order flow. Hay mucha, mucha volatilidad. Pero vean, ok, sí, vean. Se está vendiendo fuerte. Vean, acaban de vender 800 bitcoins. Y ahorita acaban de vender 650 bitcoins. Esto va a bajar. Quizá ahorita aquí va a empezar a ronronear las siguientes velas. Pero no tarden mínimo a hacer esto y nos vamos. Mínimo. O puede que continúe el movimiento. Ok. Esto es en 5 minutos. Vean, aquí. Esta anomalía es un punto muy, muy fuerte. Para abrir algo en corto. Aquí todo lo que está atrapado. Vean, están atrapadas. Aquí lo ponemos prácticamente. Aquí están atrapadas 700 bitcoins. Que pensaban que iba a continuar subiendo y empezó a bajar. Entonces, aquí tienen su orden quizá un poco más arriba para las comisiones. Pero aquí, por aquí, por esta zona tienen su. Vean, sí, continúa bajando. El volumen ha seguido entrando. Pero bueno, por aquí arriba, quizá un poco más arriba, tienen su limitada para ya salirse. Wow. Fue lo que comenté. Siempre. Vean, y ahí viene otra. 400, 300, 300, 400. Wow, casi una orden. Pero no fue una big trade. Fue una orden fuerte. Vean todo el volumen que entró. Pero vean, ya está entrando una mecha aquí. Ok. Ya se está cortando la mecha. Entró muchísimo. Hay muchísima venta. Ok. Pues yo creo que vamos a bajar el día de hoy. Quizá haga la trampita de subir y bajar. O sea, lo normal. Nunca se continúa así para abajo. Así no. Jamás así. Siempre así. Yo creo que ahorita va a hacer esto. Ya lo está haciendo. Esto y continúa. Vean, va para arriba. ¿Hasta dónde? Aquí en el micro scalping no lo sé. Quizá por aquí. No veo órdenes fuertes en donde. Este es micro scalping. Pero sí veo aquí que hay mucho. Aquí. Aquí. Quizá aquí, vean. Quizá suba aquí y baje fuerte. Ok. Vamos a ver aquí. Bitcoin. Sí. Yo creo que el día de hoy va a continuar bajando. Hasta donde no lo sé. Simplemente, pues ahí viene el fin de semana. El fin de semana han sido, han sido buenos para Bitcoin. Le han traído estabilidad cuando todos pensamos que va a bajar. Así que han sido fuera de lo común. Vamos a ver cómo es este fin de semana para Bitcoin. Pero, pues las cosas se ven señales de vida. Tampoco hay que ser negativos y negar lo que se está viendo. Se vio una subida fuerte. Necesitamos que continúe así los siguientes días. Espero y esto nada más sea lateral y para mañana o pasado empiece a subir. Eso sería positivo. Ok. Bueno, yo hago el siguiente reporte en aproximadamente 12 horas. Si algo pasa, algo fuerte, un movimiento drástico, hago otro reporte antes de tiempo. Si alguien quiere que analice alguna fuera de las que regularmente analizo en la noche, solo déjame tu comentario. Ok. Un saludo y por favor, todos cuiden su dinero, sobre todo con esta volatilidad. Hasta luego. Bye.